Música Muy buenas a todos, aquí el doctor Apoyo, bienvenidos a un nuevo vídeo del mejor fútbol digital Bienvenidos a un nuevo episodio de Pack Play and Giveaway Ya sabéis, serie donde abro sobres, juego con los jugadores que me tocan en dichos sobres Y luego sorteo los 4 mejores del equipo Para participar ya sabéis, like al vídeo y rt a un tuit que pondré una hora después de subido este vídeo Así que vamos allá, vamos a ver los sobres Primer sobre, vamos a ver el señor Vidal en la portada y a ver si suerte Venga Vidal, venga Vidal, dámelo, dame la magia Vamos a ver Vaya, y tío seco Bueno, primer sobre que nos salió tío seco, vamos a poner el segundo Esperemos que no nos vuelva a salir Vamos a ver si suerte, venga ese Sarawi Venga, 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 que se viene el Toch Vamos a ver, venga ese Sarawi Venga, 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 venga Joder, con la plata Vamos allá señores, el nuevo sobre Y venga a ver, porque ese Álava está jugosito Venga, que viene el Toch Venga, que viene el Toch Bueno, ahora nos han salido ya dos platas Algo jodido, pero bueno, vamos a ver Porque aquí se viene el Toch Y... Uy, Agumillán Bien, vamos a abrir un nuevo sobre Vidal en la portada y venga a ver si suerte Venga, 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 venga Vamos a ver Ese Vidal en la portada Venga, hombre, venga, venga, venga Hostia, que viene con él Uy, roja Quedan cuatro posiciones, yo te decía porque Vidal de nuevo en la portada Y vamos a ver si suerte, venga, hombre Venga, ese Toch Vamos allá, vamos a ver si suerte Vidal en la portada y... Bueno señores, solo queda un hueco que llenar Y vamos a ver si suerte Con este Lion el Messi Venga, venga, Messi Vamos a ver si suerte Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá Bueno señores, este es el equipo que se nos queda Ahora solo falta armarlo Bueno señores, y así se va a quedar el equipo Es un poco putada porque mirad No tengo EDMD No tengo MCO Y no tengo lateral izquierdo Pero bueno, es lo que hay Es lo que tiene esta serie Hay veces que hay que jugar con estas cosas Así que venga, vamos a por el partido Nos hemos encontrado ya rival Y vamos a ver Uy, equipo de Irlanda Equipo de Irlanda Con Platas y con Yves Por ahí Bueno, 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 bueno McEady No es mal equipo, eh No es para nada mal equipo Pero bueno, vamos a por ello Vamos a por el partido Claro que sí No tenemos tres posiciones Pero bueno, ¿qué más da? Venga equipo, que podemos Vamos a por el partido Y... ¡Hala! Bueno, bueno, bueno Liada, padre Quiero que no se pase Estaba visto, estaba visto Pero se le acaba llevando el balón de nuevo Y ahí estamos robando la meloda a Silvia Venga para arriba Ahí la tienes Vamos a Mocuillán ¡Qué buena! Se la deja Bluma ¡Dale! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Golito de Cardozo! ¡Qué pena que no entrara el primer tiro, eh! Mira, 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 mira La hostia que le ha dado ¡Buah! Y no ha entrado hoy Yo eso ha sido un gol así un poco de esto, eh Y Zapata se me ha lesionado ya, tío Ya que ha de empezar el partido Bueno, la recupera a Mocuillán Te digo que a Mocuillán se quiere ir de todo el equipo Vamos a ver porque a Mocuillán se quiere ir de todo el equipo Uy, 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 va, va, va Cuidado con eso, cuidado con eso Venga atrás Venga atrás Uy, no, tío, no Cuidado con el centro Mira, hace la Mago de Drabona Se va para los lados Hace el Renato Cho Para al final hacer un centro normal y corriente Que ahí estamos La para Adler Claro que sí No, 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 no Saca la... No me jodas ¡Eh! Vale, bien ¡Ja! ¿Qué ha pasado ahí? Se ha caído de repente Estaba hablando y lo han tumbado Dicho, ¡cállate la boca! Ahí estábamos Buen pase Buen pase ¡Se va a quedar solado por un peñal! ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Uy! ¡Dale! 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 Vale, 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 vale ¡Esa es mía! No, tío No, le dejaron a mi jugador irse Vamos a ver si por fuerza peleará ¡Eso! ¡Eh! ¡Hombre, va! ¡Por favor! Bueno, 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 bueno Gol que nos meten en el minuto 30 1-1 Llega el empate Sigue ¡Ahí la tiene! ¡Vaya pase! Vamos a ver por qué Chantopé la puede coger Míralo si está solo ¡Si está solo! ¡Hala, tío! ¿Cómo me puedes fallar eso, tío? ¡Gumellán! Sácalo, saca la puerta Adler, Adler, Adler Sí, hombre Mañana Navidad ¡Bueno! Se acaba la media parte 1-1 de partido Y esto todavía no se ha acabado ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué mierda! No, sigue, 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 sigue Eso es Eso es ¡Eso es! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, Bruma! ¡Eh, eh, eh! ¡Árbitro! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué gran de Bruma! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Minuto 63 Y Bruma se hace solito la jugada ¡Vamos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Sí, señor! Míralo, qué grande ahí Dejando que no saliera Se va de todos ¡Y back! ¡Vamos! Sácala Tranquilidad Con los alimentos Y bien, sácala No, joder Con los pases Sácala No, 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 no ¡Sácala! ¡Eso es! ¡Hostia! ¡Pero bueno! ¡Nada! ¡Al pasecito de mierda La estamos sacando! ¡Venga, toma por culo ya La pelota ¡Vamos, que te quedas sola, Bumellán! No puedes fallarla No puedes fallarla ¡No puedes fallarla! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡El gol de Lomora con el minuto 83! ¡Bien, hombre, bien! ¡Venga, Bumellán! ¡Bien! ¡Buena carrera! ¡Venga, tío! Si el pase lo había hecho ¡Atención por qué pase! Puede ser buenísimo Increíble ¡Magnífico! ¿Sabes, portero? ¡No! Cuida con eso Vale, esa es nuestra ¡Eh! 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 ¡Le vale! ¡Árbitro, hostia! ¡Hombre, no! ¡No puede ser que me quite la pelota así Que encima la deje seguir, hombre! ¡Vamos! ¡Es buenísima! ¡Le ha tirado pluma! ¡Puede venir en cuarto! ¡Y viene en cuarto! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Finalmente! ¡Notillas! 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 ¡Vamos! ¡Ahí estamos! Adler la para Atención por qué pase puede ser bueno Porque Abumillán corre ¡Uh! ¡Pero se acaba el partido! ¡Y bueno, señores! ¡Nos llevamos la victoria! ¡4-1! ¡Sí, señor! Y bueno, señores Aquí tenemos la valoración De los jugadores Los cuatro mejores del partido Son los cuatro que más valen Más o menos Porque son Abumillán Con ese 9,8 El señor Brumas El señor Zapata Y el señor Adler Son los que más o menos Más valen Del equipo Así que No creo que llegue A las 10.000 monedas Si no llega a las 10.000 monedas Se sortearán 10.000 monedas Para cualquier plataforma Para participar Ya sabéis Like a este vídeo Y RTE a un tuit Que pondré una hora después De subir este vídeo Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y hasta el próximo ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 1-2-3 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!